Cuarta pregunta de Portal Huayca. Entre 2015 y 2019, el Ministerio de Salud registró más de 5.000 partos de niñas entre 7, 10 y 14 años, producto de violación sexual. El Ministerio de la Mujer ha informado que durante el estado de emergencia, 131 niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual. ¿Estas niñas han recibido el kit de emergencia y la anticoncepción oral de emergencia para evitar embarazos que pongan en riesgo sus vidas? Bien, está hablando sobre el Ministerio de la Mujer. Sí, pues manifiesta que uno de los problemas que se ha tenido en esta cuarentena, en este estado de emergencia, es que no han desaparecido los ataques, las agresiones, la violencia contra la mujer y lamentablemente tampoco han desaparecido las violaciones sexuales. Como dice aquí esta pregunta de Huayca, referido al tema de violaciones en niñas, y pregunta si estas niñas han recibido el kit de emergencia. En todo caso, el rol del Ministerio de la Mujer se mantiene permanente. Actualmente la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, ha viajado. Pero si pudiera hacer algún comentario, la viceministra que reemplaza a la ministra aquí. Gracias, presidente. En total son 226 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que se ha producido en esta etapa. Se hacen las coordinaciones con el Ministerio de Salud en general para que la atención en salud también sea de lo más de acuerdo a lo que es la normatividad y se les pueda emitir el kit de protección que ellas requieren. Muchas gracias. Gracias.